Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de T1H Spanish y el día de hoy les traigo dos métodos para actualizar iOS 16. El primer método que vamos a utilizar es mediante la reparación con Rayboot. En este caso conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB, colocamos el dispositivo en el modo recuperación, en este caso lo podemos hacer mediante el mismo programa, y luego de que tenga esta pantalla le damos clic al botón de reparar, seleccionamos la reparación avanzada y le damos clic al botón azul. El programa va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 16 para realizar la respectiva actualización. Recuerden que con la reparación avanzada vamos a perder toda la información, pero con la reparación estándar de Rayboot vamos a poder mantener la información y al mismo tiempo actualizar iOS 16. Ya cuando termine lo que viene siendo la reparación, luego de tener acceso al dispositivo, podemos verificar de que efectivamente después de la configuración, en lo que vienen siendo los ajustes del iPhone, general y actualización de software, vamos a estar en la última versión de iOS 16. Súper fácil y súper sencillo y toda la información la tienen en la descripción. Ahora, tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes. Ejecutamos el programa de iTunes, vamos a darle clic a la opción que dice restaurar iPhone, restablecer iPhone. iTunes se encarga de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, vamos a perder toda la información, pero ya vamos a estar posteriormente en iOS 16. Súper fácil y súper sencillo. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye. Chau. 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 Chau.